¿Cómo te llamas? Albino José António ¿En qué te dedicas? Pues al campo ¿Campo? Sí ¿Dónde es tu domicilio? En la Luna ¿En la Luna? ¿Municipio? De Tlanapa ¿De Tlanapa? Así es ¿Qué edad tienes? 24 24 ¿Por qué te trajeron? ¿Eh? ¿Por qué te trajeron? Pues La morita Que me ofreció De voluntaria Me denunció Porque se golpeó Su papá Y que dijera Dígase la verdad Y Así fue ¿Qué le hiciste a la morita? ¿Eh? ¿Qué le hiciste a la chava? Pues hicimos El amor ¿Ya? ¿Qué edad tienes? Pues ella Dice que 16 años 16 años ¿Trabaja ella o estudia? ¿Eh? ¿Trabaja o estudia? Trabaja ¿Trabaja? Sí ¿Y por eso te trajeron? Sí Por eso se me dejaron aquí ¿Y si es cierto o no? Sí, es cierto ¿Sí? ¿La secta? Sí, pues no lo niego ¿Lo aceptas? ¿Quién te denunció? ¿La muchacha o el papá? La muchacha me denunció ¿La muchacha? Ahora pues Pásale ¿Para acá? ¿Eh? Igual andabas ¿Vale? 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 ¿Vale?